Espero que se les estén pasando genial el día de hoy un nuevo video tutorial en el cual les voy a enseñar hasta que distancia máxima puedo activar mi tinder o desactivar mi tinder, o de que distancia puedo tener mi tinder, cada quien puede tener su tinder a una distancia en kilómetros de lo que desee Primer que nada nos vamos a ir a esta opción que dice que esta esta opción que tenemos acá y nos vamos a ir a la opción de los ajustes Cuando estamos aquí en la opción de los ajustes vamos a irnos hasta acá hasta abajo y nos vamos a ir a esta opción que dice distancia máxima Aquí la distancia máxima son 161 kilómetros, pero tu puedes poner una distancia mínima de 2 kilómetros, de 1 kilómetro, de 2 y cualquier distancia que tu quieras poner Simplemente moviendo esta opción es la distancia en la que te van a actualizar los usuarios que tengan cuenta en tinder, sale Bien, dice mostrarás a personas dentro de este rango, la vas a tener que activar aquí para mostrarle a personas dentro de ese rango Sale, ahí está Cualquier rango que tu tengas, si esto lo quieres desactivar, lo desactives y solamente quieres dejarla de distancia máxima Pues simple y sencillamente dejas ahí la opción Así de fácil, así de rápido, así de sencillo Y ya sabes si te gustó el video, pues dale like, comento, comparte y suscríbete Y si te suscribes activa la campanita, notificaciones para cuando yo suba un video, les notifique, sale Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias por ver el video!